¿Qué tal Villeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Berizo Televisión en un nuevo programa de Villa San Carlos TV, hoy programa número 9. Como todos los miércoles junto a ustedes estamos aquí para traerles la mejor información acerca del Club de la Ciudad. Ha pasado el partido de ida por la final ante Defensores Unidos de Zárate, vamos a traerles todo lo que dejó ese partido, la palabra de los protagonistas también por supuesto y mucho más. Mi nombre es Alan Molina, me encuentro con el amigo, con el señor Ariel Espino. ¿Cómo va Alan? ¿Todo tranquilo? También vamos a tener un nuevo episodio de Historias Villeras de la mano del compañero Martín Ortiz, quédense para verlo porque se vienen unas palabras muy emotivas con una persona muy ligada al club. Qué lindo programa se viene por delante, les digo que se queden ahí acompañándonos, vamos a estar para traerles todas las novedades que ha dejado la Semana Villera, también un resumen de actividades por supuesto y mucho más. Quedate prendido a Villa San Carlos TV. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, que en el último se espera. ¡Gracias! 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 la última palabra. La vida que baila con la muerte es la misma vida que se muere por volver a verte. Los días que vendrán traerán luz y armonía, solo queda sacarse la espina para poder continuar. En sueños forjamos nuestra historia, revelando paisajes ocultos de nuestra memoria. Soñar es recordar para adelante, como chispa que alumbra el camino en un instante. Tu nombre es esa llama que flamea mi bandera, nos cansamos de estar a la espera de un tiempo que ya está acá. Tiempo de transmutar el dolor en poesía, que la música sea guía de lo que vendrá. Poder ver más allá y encontrar una salida, la lucha no está perdida si no te entregarás. Decidimos seguir adelante, con el nombre de nuestros caídos como un estandarte. tenemos derecho a ser felices, a pesar de la furia animal que dejó cicatrices. Requiere más valor la alegría que la pena, la tristeza se vuelve condena si uno la deja estar. Tiempo de transmutar el dolor en poesía, que la música sea guía de lo que vendrá. Poder ver más allá y encontrar una salida, la lucha no está perdida si no te entregarás. Son los nombres de los que no están, los que brillan en la eternidad. la bandera, la bandera, la bandera de la victoria. Son dos partidos no entras si no, lo digo nunca recién. No nos volvamos locos porque hay que ser cosa que pase. Tenemos que entrar 11 y salir 11 para la final. La final, final se fue a la plata. Este no es el mismo partido con comunicación al que tenemos que ganar. Este es un partido con el que tenemos que trabajar. muchachos, y ustedes saben y ustedes pueden, jueguen, jueguen y cuando metemos 3-4 toques seguidos, complicamos a cualquiera, seamos prácticos, vamos a los bifes, vamos a hacer deboles allá arriba, no, no, nos demos vueltas, son grandotes, una vez que les apago y paso no los espero más, voy a los bifes, vamos muchachos, vamos bien, vamos, vamos, no hay mucho más para decir con Miguel, las palabras están en más, las únicas palabras que hay que escuchar dentro de la cancha son de aliento para el compañero, de sacarlo adelante si le sale una mal, apoyarnos entre todos porque somos una familia. Ahí decía Luca, ¿cuántos jugadores le han mandado que somos unos afortunados, las pelotas afortunados, afortunados son los que van a la quiniela, nosotros laburamos para esto, trabajamos para esto, nos rompimos el orto, pasamos cosas malas, cosas buenas, y eso nos hizo más fuertes a cada uno de ustedes. Yo me siento orgulloso, muchachos, hoy tenemos que representar a nosotros, a nuestras familias que nos apoyaron siempre, las malas, a toda la gente de la villa que nos está acompañando de Berizzo, 95 minutos para salir bien parados de acá, 95 minutos para ir a Berizzo, ir por la gloria, muchachos, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tarde de fútbol, en Zárate, en el Estadio Mario, el León Locino, Villa San Carlos visitaba, a su parte, defensores unidos, por el partido de ida de la final del torneo reducido de la primera B, en busca de un lugar en la próxima Primera Nacional. Y vamos a ver lo que dejó las imágenes del partido, empezando por el gol del dueño de casa, a través de Maximiliano Ortegoza, quien recibió solo en el área chica y tuvo que empujarla para poner el 1 a 0 para el Cadu, que ante su gente sorprendía y ponía el 1 a 0 ante un Villa San Carlos que había comenzado mejor en el primer tiempo y que luego del gol recibiría un baldazo de agua fría el conjunto de Miguel Ángel Resteli, el número 7 del conjunto local que sería una de las piezas claves en el partido. Mientras vemos nuevamente la jugada, el gol, gran error en la defensa villera, es Lezac que la deja corta y luego llegaría un mal despeje de Agustín Cienra, la pelota quedaría viboreando dentro del área chica y Maximiliano Ortegoza aparecía para poner las cosas 1 por 0. El villero que no se daría por vencido y que iría en todo momento en busca de la igualdad del partido que sabía que tenía que dejar el resultado abierto para el encuentro de vuelta en el estadio del Bosque. Aquí, gran centro de Alexis Alegre y la gran polémica de la tarde. Gol de Lucas Lich que Franco Asita sanciona falta contra el arquero contra Enricot y anula el gol lícito que había convertido Villa San Carlos. Se levantó Salumo los jugadores del villero. Había sido un empujón entre Enricot y Sadel, su propio compañero, el central, el número 6 del Cadu y el árbitro entendió falta de Lucas Lich por lo que invalidó el gol que significaría el 1-1 para Villa San Carlos que seguiría yéndolo a buscar el conjunto que dirige Miguel Ángel Restelli. Mientras vemos nuevamente lo que fue la gran polémica de la tarde en Zárate. Pero habría más en el segundo tiempo. El villero que llegaría al empate pero primero tendríamos esta gran jugada de Alejandro Lugones gran remate de larga distancia y Enricot en dos tiempos para controlar y para salvar a su equipo de lo que hubiese sido el empate de Villa San Carlos después llegaba saborido por el segundo palo para rematar. Una gran jugada de Alejandro Lugones que fue de lo mejorcito que tuvo Villa San Carlos sobre todo en la segunda mitad siendo inquietante para la defensa de defensores unidos de Zárate. Y aquí sí llegaría el gol del empate de Villa San Carlos centro pinchado de Alejandro Lugones y llegaría Bulgarela que había ingresado hace unos minutos el defensor del Cadu y ponía el partido 1 a 1 un gran cabezazo y en contra sería el empate de Villa San Carlos cuando iban 42 minutos de la segunda mitad lo festejaba toda la tribuna lo festejaba el banco de suplentes villero y los allegados por supuesto que estuvieron allí en Zárate para ver a su equipo 1 a 1 y parecía que iba a ser empate nomás en Zárate en el estadio Mario Lozino pero habría tiempo para una más para el gol de Cadu una gran picardía del número 9 de Javier Velásquez que ya veremos metería una gran habilitación de taco para que Maximiliano Ortigosa quien fue la figura de la tarde pusiera el 2 a 1 final aquí lo vamos a ver gran taco de Javier Velásquez y Ortigosa solo mano a mano con Benítez que lo esperó hasta el final definió y a los 47 minutos a los 2 de adición el Cadu se ponía en ventaja ante su gente 2 a 1 cerrando de esta manera el partido y dándole el triunfo en el partido de ida por la mínima resultado más que abierto el villero irá en busca de la recuperación el próximo domingo en el estadio Juan Carmelo Cerillo en la casa de gimnasia y esgrima La Plata donde buscará dar vuelta el resultado y conseguir el tan ansiado ascenso a la primera nacional luego de lo que fue el partido ante el Cadu el entrenador del primer equipo Miguel Ángel Restelli dialogó junto a los medios de comunicación y esto nos decía vamos a verlo a continuación Bueno, las finales son así los chicos lo saben yo lo sé son partidos cerrados de un gol una o dos posibilidades si las concreta bien y si no bueno a sufrir y bueno hay que estar atentos los 95 minutos que dura un partido y bueno ellos consiguieron ese gol en el final así que bueno ahora hay que tranquilizarse volver a Berizzo y estrenar toda la semana para decir cómo revertir Si embarcados hay que estar atentos en los 95 minutos ¿Pensás que llega el gol el segundo gol de Defensores Unidos por una distracción por no enfriar el partido? No, no ellos tienen buenos jugadores nosotros ahí estábamos ordenados yo recién estaba mirando el gol pero bueno el fútbol tiene esto predecibles imprevisibles y entonces tenemos que aceptarlo tienen buenos jugadores un equipo bien armado con gente grande de experiencia tienen un número 9 que ellos le ponen todas las pelotas entonces ya de por sí nos lleva la defensa para atrás por temor a que la peine y tiene algún compañero y bueno hice una linda jugada y dejó mano a mano al goleador que tienen ellos prácticamente con nuestro alquero y bueno nos vamos con las manos vacías el presidente decía que estaba viendo el gol en el vestuario y dice que lo que pasaste no quedábamos más allá de la bronca para ver si hay alguna falla más allá de la virtud al regal si claro quería ver la posición de un jugador a mi me parecía que estaba en un lugar que no le correspondía pero no estaba bien ubicado y bueno vino el gol igual así que una lástima porque es un saque lateral una jugada que nosotros la tenemos bien trabajada en defensa más con esta gente que es grande y bueno por eso es lindo el fútbol más allá de que hoy lo sufro uno puede planificar puede hacer todo pero después aparecen los jugadores y mueven los hilos y se ganan el partido recién decía que este tipo de finales donde ganan sumo dos jugadas por cada equipo por un partido también fue importante a Rodrigo Benítez porque en el primer tiempo cuando el partido estaba 1-0 en contra de la Villa tan bueno que pudo haber sido el segundo gol desde el Centro Unido si ellos esperaban ese error nuestro lo sabíamos nos había pasado el primer partido del campeonato acá que nosotros le entreguimos la pelota a Nacho en el medio para presionar y robar bueno otra vez no fue Nacho fue Federico pero bueno el piso de la cancha le jugó la mala pasada el número 10 fue muy buen jugador y bueno junto a la garra él estuvo estuvo muy bien Benítez que pudo sacarla y en el final el gol también se jugó bien nada más que bueno fue muy esquinado y no la pudo tocar bueno preocupación por la lesión de Lich que tuvo que dejar el equipo en el segundo tiempo de esa que va a llegar para la revancha bueno mañana vamos a entrenar a la tarde y ahí no es fácil que llegue pero bueno vamos a hacer todo lo posible para que así suceda si no lo reemplazará otro chico que está en condiciones y que va a correr los 90 minutos y va a jugar con toda su capacidad en una final completa ¿es una contractura? si, si no alcanzó a hacer nada más que eso agarró en el músculo vamos a ver si lo podemos recuperar bueno se tiene que jugar sí o sí en Benízo la revancha porque en el segundo tiempo en el segundo tiempo constantemente le pedían a Juan Carlos Obrero que jueguen con él para que el campo de juego se abra ampliar el campo de juego si, bueno yo vi que ellos en el segundo tiempo dejaban esa zona libre no era fácil hacerle llegar ahí la pelota hasta morido por el viento la había cada soplaba más fuerte pero bueno estuvo una o dos y no la pudo hacer y esa creo que fue en contra ¿no? pero porque él no estaba ahí no molestó al defensor así que bueno son cosas que hemos tenido otras posibilidades que el chico KO le saca un tío al Lugones que iba bien dirigido al ángulo y bueno son partidos hoy les tocó a ellos vamos a ver si el sábado el domingo que viene nos toca a nosotros ¡Gracias! 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 participado en el sorteo de 10 Smart TV de 55 pulgadas por mes y la cuota recién en noviembre llama al 0800 10 1 2 2 7 3 7 3 o ingresa a credil.com promoción sin obligación de compravales del 1 de julio el 31 de octubre de 2022 se sordian 10 Smart TV de 55 pulgadas consultar bases y condiciones en credil.com sonido nativo del río crece de su inmensidad va a llenar el vacío sonido nativo del río saca del corazón un escalofrío sonido nativo del río va a llenar el vacío sonido nativo del río sonido nativo del río hermano decime a poco como te fue en la aventura de llevar afuera la bandera los colores la cultura hermano decime a poco como te fue en el desafío de llevar por las aguas saladas que tiene este mundo el dulce de este río vos sabés esto ya se crece en esta visión y falta por todo lo sé pero me hacienda mató a la presión y lo hago por la cara que tuvieron del bendito día cero está metiéndole pasión sin importar si fue barato o cara la jugada es llevar afuera esta generación dejando el alba en ganga la oración Jessica Galinsky productores asesores de seguros seguimos en este segmento que hemos inaugurado la semana pasada y que tenemos el gusto en este caso de darle la bienvenida a Norberto París el responsable de que los París sean sinónimo de Villa San Carlos que tal Norberto como estás primero el agradecimiento por haber aceptado esta invitación no, vino casi es mi casa como dicen todos es mi casa yo vengo para acá vengo del partido voy, vengo, salgo sé donde están todos y bueno y pasó desde que mis hijos bueno, por eso mismo sos el responsable de que la familia París sea una de las más representativas en Villa San Carlos indudablemente les inyectaste eso a tus hijos porque no es casualidad que hayan sido jugadores colaboradores hoy estén como parte de la comisión directiva ¿es así? sí, sí todas las cosas que están haciendo esta comisión ellos también colaboran Córdoba el presidente los otros pibes que están con ellos todos son jugadores que estuvieron acá o pasaron o Valente Tino toda esa gente desconocida del club entonces ya se nota lo que están haciendo y con eso suficiente Norberto pero vamos a hablar de vos porque tenés una rica historia vinculada a Villa San Carlos y hablemos de esos comienzos cómo fue tu primera vinculación con el club bueno, vos naciste en Berizo sí, sí yo vivía por el puente Roma por allá la calle 4 y 157 y un día uno que andaba por ahí me dijo mirá Norber yo me voy a ir a probar Villa San Carlos cuando mucho después le digo que si querés yo te aviso y bueno me dijo que venga y vine estaba Rubén Bartolucci el director de Nino año aproximado y 72 vos naciste en el año 50 bueno decíamos recién antes de la entrevista que en el año 50 se inauguró el genocercial una especie de señal sí, lógico saben que estaba la cancha estaba así claro bueno y nos tomó una práctica y quedábamos y se deshizo ese equipo que venía de la liga que venía de la liga y empezaron a venir pibes nuevos yo traje a Churrupit a Fuse a ya sea Carlito Tempesta Sidor Márquez y después más o menos a mediados del campeonato cayó el monstruo Palín González Palín González sí ¿el monstruo realmente? sí yo que era el primero pasé a ser el segundo segunda guitarra pero yo lo miraba y digo ¿cómo lo dejó libre estudiante este muchacho? parecía que iba arriba de la pelota un goleador cuando cuando hacía el gol todavía los otros estábamos llegando así que llegó a jugar al Atlético de Madrid bueno eso te iba a decir mucha gente lo sabe otros no sí de acá se fue a Quilmes a Quilmes sí y de Quilmes a Atlético de Madrid en una época en la que era prácticamente era una cosa fuera de lo común salir de acá que te vean saliendo de acá era muy difícil claro por eso en esa época se había hecho la patria protestada que vos tenías y habían duplicado la cuarta cuando llegabas a cuarta jugabas dos años más entonces para que no te vayas y después pasé lo de Palín que te dejaban libre y después los estudiantes se tenían que matar porque no es como el Atlético de Madrid sí lo habían desperdiciado y se nos fue Palín hace poquito Norberto bueno esos primeros años de vinculación con San Carlos jugando cuando era chico pero después tuviste una carrera incipiente en gimnasia llegaste a jugar a la primera división primero claro jugué de la novena pre novena que hacíamos los intérvalos cuando terminaba el partido en medio tiempo hacíamos los intérvalos y bueno después jugué novena séptima sexta quinta cuarta y dos veces cuarta después me hicieron profesional y jugué en el partido de la final con Rosario que no fue la primera hubo problemas en el 70 en el 70 la famosa historia en la que bueno no arreglaron los de primera y tuvieron que jugar los suplentes vos fuiste parte de ese equipo sí fui el número 9 me acuerdo que estábamos en el Hotel Italia y la la peluquería estaba abajo entonces yo fui con José Luis Miranda vamos a Finale Feitada y se fuimos entonces teníamos la ropa de gimnasia que no tiene nada que ve con el temenito club entonces dice uno se estaba afeitando me dice ¿ustedes juegan a la noche? sí y yo sabía quién era yo sabía quién era el tipo que estaba ahí y le digo ¿ustedes también juegan? sí, sí ¿ustedes me decían? sí me decían y le digo ¿nos podemos sacar una foto? sí, pibe como no yo tengo un fotógrafo y te vas acá entonces cuando estábamos en el hotel vino un tipo y nos sacó la dirección y cuando entramos a la cancha a la noche nos sacaron la foto y bueno pasó una semana pasó dos semanas tres semanas y dije este no engañó porque el tipo que sabe y un día llegó el cartero y nos mandó la foto José Messiano le había pelé le había pegado un cabezazo y le había roto cada vez en ese equipo de gimnasia o en lo previo a ese año estaban el loco Gatti de León y figuras más importantes Gatti, Gonzalo Reza, Masnick y Leonardo Pedraza Cívica Pignani Yonis y Castilla jugar ahí era imposible haber llegado hasta ese lugar y muchas veces se tildan de que vos repite huelga yo era un jugador amateur y no quiero justificarme pero no era un problema de futbolista agremiado era problema íntimo del club y yo era amateur en esa época como todos los que jugamos no sé que hubiese pasado si te decías que no pasaron el 75 con River con River sí pero ese fue un problema no quiero esquivarlo pero ese fue un problema de agremiado de todo el de la AFA ahí era diferente acá yo no sé en el club por qué nos fueron y por qué fui yo porque yo estaba en mi casa y al otro día tuve que ir a Rosario nunca me dijeron nada nunca ni tuve que ver explicaciones pero yo tonto no soy después de gimnasia empezaste a escribir tu historia acá en Villa San Carlos una historia muy importante porque fuiste parte del primer ascenso de todo de todo y cuando te digo que ese de mi barrio me dijo vamos a probarnos y yo probarme yo soy profesional a veces tenía un poquito de ego entonces digo bueno voy y fui para tirar unos cuantos tiros al arco y fui para allá y ahí y sabes que pasa no solamente que cayó París sino que se hizo un equipo extraordinario viste porque venían pibes de la división inferiores y Titongo García Néstor García el papá de Charlie el papá del Néstor el papá del Claudio que los tuve a los dos en la primera entonces hizo un equipo extraordinario y yo arrimé a Churrupí que vino de gimnasia arrimé a Fuse que vino de gimnasia nuestro capitán porque yo le decía vení 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 pero a la vez sí vení vamos a hacer un cuadrazo o sea que fuiste jugador goleador y además armador de plantel dirigente algunos sí porque los traía porque los conocía de gimnasia años 71 o 72 no 72 72 en el 73 ascendimos y en el 74 un hombre me dijo anda a la sede que te van a dar un papel ¿por qué? y no sé no sé después de haber logrado lo que lograste no 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 el 74 me lesioné bueno al año siguiente me lesioné tuve una lesión de ligamentas de ligamento me estuve yesado así hasta allá la recuperación y qué sé yo y bueno no sé yo sé quién fue pero no importa bueno no importa vamos a lo lindo que fue aquel ascenso el presidente al ascenso del 73 un equipazo uno de los mejores de la historia que además te tuvo a vos en la definición sí de verdad hiciste 23 goles en 28 partidos sí yo salí goleador pero qué pasa el palín no empezó a jugar con nosotros los primeros partidos vino a mediados se abría el libro de paz y vino a mediados te dio ventaja te dio una partida de ventaja para ser el goleador sí pero no me igualó no te igualó sí fue maravilloso 23 goles en 28 partidos no es poco sí pero él era era una cosa tremenda él era él era por eso llegó a jugar en el técnico de Madrid porque a nosotros no veía uno que te iba a llevar allá que te iba a llevar acá era muy notable la diferencia sí parecía que jugaba un grande con Chico sí pero yo voy a esto Martín que por ejemplo como estudiante no lo veo lo mamó de chiquito lo largas sí porque sí y resulta que al año y medio estás jugando al técnico de Madrid los otros no comen vidrio miran pero estudiante tenía que haber hecho otra cosa con jugadores así y después con nosotros gimnasia empezó a hacer otra cosa te daba préstamo a Santelmo te daba préstamo allá ¿qué sabías? o si no te hacía firmar ese precontrato que era que tenías que firmar a tu papá que vos le dabas la autorización parte aparte está y ustedes recuerdan que era cuando cumplió primero a los 18 no, perdón a los 18 era mayor después a los 21 llevaron ¿te acordás? sí, sí, sí también bueno, entonces ahí empezaron todos esos líos que no se sabía cómo hacer con los jugadores y todas esas cosas bueno, te preguntaba por el tema de la definición porque hay un partido en Carcha de Tuzangó un penal te tuviste que hacer cargo ¿cómo fue esa historia? porque era para para lograr el primer ascenso en la historia del club de que estaba afiliado a AFA sí, a veces cuando iba a patear el penal yo escuchaba que alguno me decía negro, déjame probar pibes como que querían hacer un gol y yo no quería yo quería hacer digo yo claro, claro pero esa vez dije oh estaba asustado sí estaba asustado hay que convivir con eso y sí porque era muy parejo y sacábamos diferencia con ese penal y dije bueno y después se te va a no pensar viste vos agarra la pelota la ponés y fue gol y fue ascenso sí, y fue ascenso sí, yo siempre le cuento a mis hijos viste porque el otro día le pasó a un jugador de Racing que pateó y viste como se apichonó y se quedó y bueno porque todos son tauros hasta que dejan de serlo porque agarran y dicen ¿cómo viste? ¿por qué no pateaste el penal vos? ¿qué sabés si le iba a agarrar? hay que estar ahí el tipo fue y le agarró y pateó y bueno el otro ojo que le iba a patear un penal Armani yo me acuerdo que iba Rodrigo Salinas fruto de Villa San Carlos jugaba en Vélez Sárfil y muy amigo de los chicos míos y nos daba y mi nieto es mi nieto Ignacio es hincha de Vélez Sárfil entonces empezamos a ir a la cancha de Vélez y un día jugaba Vélez y River en el arco de la espalda izquierda entonces penal para Vélez y luego pateó Rodrigo y Armani lo atajó y prácticamente lo crucificaba y si es muy difícil hay que estar por eso no era simplemente un penal como eras vos como jugador no Alberto no tengas falsa modestia no 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 porque para que la gente sepa como jugabas los que no te pudieron ver físicamente mi juego era parecido salvando la distancia a este Martínez viste ese Martínez que juega en el Inter no se que Lautaro Martínez si ese así una especie de viste robusto un tipo que le daba una patada y tenía que darle dos porque después era peor viste y yo no sabía te la aguantabas había que aguantársela en esa época no si y otra de las cosas era que yo fui profesional con todo respeto entonces vos venías acá y sacaba diferencia con todo lo demás hasta que apareció el monstruo Palín y ahí cuando hacíamos los goles nos abrazábamos los dos porque vivíamos para bien acercarnos después de que de que Palín jugó en Atlético Madrid tuviste vinculación con él los años siguientes si porque vivía en Aguayasquil de la Gomaría de Escafati y así en frente donde estaba Udine al lado ahí vivía Palín y después con el hermano con Tachuela Tachuela jugó Guinasia un zurdo también muy diferente a él y yo era diferente ¿se complementaban? si pero yo hacía más goles hacía más goles bueno eso eso está en la estadística o sea aquel que diga que te estás agrandando te puede corroborar es como dijiste vos me dio ventaja te dio ventaja con esos partidos si me dio ventaja Norberto bueno después de futbolista fuiste técnico de San Carlos en dos etapas contanos la primera en la primera yo trabajaba a los 24 años entre el YPF porque se jubiló mi papá entonces vos te acordás que había un jugador que se llamaba Montagnoli el Dugan Dugan francés entonces el padre de él nos quería llevar a Toulouse a Francia y teníamos muchos los papeles y que se yo y que se cuánto y yo mi papá me dice mira llegó un telegrama tenés que presentarte de revisación médica y justo pasó la piba esta y bueno y entre ¿quién es la piba esta? mi esposa sombrala bueno ahora vamos con lo futbolístico y después vamos con lo familiar la primera etapa como técnico tuyo fue en el año 80 y 86 86 si bien un poquito más ahí hiciste dupla con Talones que había sido compañero tuyo durante prácticamente aparte vecino vivíamos cerca toda tu carrera y vecino y ¿cómo fue esa experiencia? y mirá no dejamos campeonatos pero dejamos muchos jugadores viste que yo sé íntimamente que mi accionar no fue malo viste porque trajimos un solo jugador Améndola un arquero que había estado en estudiante cosa que tenía que haber jugado en otro lado y después trajimos todos los pibes que surgieron de la cantera ¿no? Mali de Gran Boure Dos Santos Voto Re Cinco y diez fácil por lo menos y titulares que después cuando nosotros no fuimos o no fueron siguieron jugando tipo que consagrado en el club sí, sí que después lograron un ascenso también en la época de Antonio claro le dejamos todo bien por eso si vos lo dejás todo descalabrado por ahí bueno no pasó nada pero dejamos toda una base para que no cueste nada ascender estamos hablando de una época donde era un club totalmente distinto a lo que es hoy una época muy amateur donde todo costaba mucho esfuerzo y era todo muy artesanal esto es un orgullo esto estar acá ahora es un orgullo imagínate alguna vez que podía crecer tanto el club no, no, nunca nunca en aquellos años menos nunca y yo sé que Colombo hizo muchísimo por el club el presidente Colombo hizo muchísimo y gracias a él casi todo esto gracias a él después después que la vaca estallada todos somos piolas entonces agarrá y decí pero mirá lo que hay ahora mirá lo que hay acá el quiebre fue gracias a él claro el quiebre en la modernidad la clave fue él fue gracias a él sí, fue él y no, como el otro presidente que me dijo que voy a educar un papel a la sede no, bueno otra época sí fuiste técnico después en otra etapa años años después no no fue una sola etapa como técnico no, no de las divisiones inferiores fuimos a la primera y nada más nada más me contaron sí obviamente gente muy muy cercana a vos sí que tenés un doble orgullo que fuiste hacedor de un gol en un clásico sí que ganó San Carlos a Cambaceres no, no ¿con qué? y técnico también en otro clásico y de ahí parece que lo fuminé ¿cómo fue? contarle a la gente y el primer partido que le ganó en la cancha le hice el gol y le ganamos a Cambaceres la última vez le ganamos 2 a 1 iban perdiendo 1 a 0 sí le ganamos 2 a 1 ¿año? 74 ¿viste? hice el gol yo y el otro lo hizo el metido ese ¿vos hiciste el empate? sí bien parece que sí ¿te acordás cómo fue el gol? de tiro libre no, no, yo no lo sé no, del arco de allá ¿del arco de allá? sí ¿cómo era un clásico? y te agarraba te agarraba cosas no pasa gente de las 2 hinchadas ¿era picante? sí, sí pero con lo más picante que era era con Doxud con Defensa y Justicia echadas bravas sí ahí es bravísimo pero Cambaceres era cuando iban los de Villa San Carlos allá se agarraban por ahí por el puente se daban unas porras y bueno y pasaban pero después empezaron a restringir la entrada de la gente entonces no iban mucho acá iban 2 o 3 por allá se ponían de Cambaceres y nada más yo jugué poco contra Cambaceres pero le gané y después contra estábamos acá una vez que hizo el gol el Colorado Skrignard y se dio en el arco de allá tengo una foto que está volando y se tiran arriba de todo los hijos de Titongo García sí, la vi esa foto ¿la viste? sí, sí el Colorado está abajo bueno y esa vez fue la última vez que le ganó era un invierno un frío bueno o sea que o sea que son un poco de cábala ojalá ojalá que siga todo esto ¿viste? porque no es porque haya sido yo pero si no ganó más o no perdió más no perdió más digamos entonces que siga Alberto bueno después tuviste el orgullo de ver jugar a tus hijos sí Mauricio en los 90 sí, sí, sí Santiago un poco más acá en el tiempo qué significó eso para vos y ¿cómo hiciste para que ellos sientan eso por el club? porque tal vez porque ellos jugaban en los juveniles en los nenitos jugaban en los nenitos Mauricio le lleva nueve años a Santiago pero entre ahí tuvimos a Ignacio que falleció ¿viste? bueno ¿cuál era mejor? ¿Mauricio o Santiago? era diferente era diferente el otro era explosivo Mauricio era explosivo muy vivaracho muy por eso llegó donde llegó bueno después se lesionó no sé qué le pasó y se quedó un músico de la puta madre pero como vos me dijiste que sí, sí tocamos allá en mi casa de la baranda pero Santiago viste una vez había un muchacho que transmitía Cardoso dijo ¿hasta cuándo va a correr este pibe? cuando lo televisaban ¿te acordás cuando lo televisaban? canalero no sé qué canalera bueno y él era diferente él era siempre la rueda de auxilio de los demás arrilero por izquierda hizo un gol contra argentino de Quilmes que le permitió a San Carlos no volver a la D no irse a la D claro 3 a 3 después ganó 4 a 3 4 a 3 y ganó esta cancha 10 a 3 y bueno son todas cosas que no es chiquitita que vos decís y jugó no cosas que quedaron grabadas viste y me preguntaste mi esposa era maestra de todos los jugadores que estaban acá Gladys Mabel Pérez sí Gladys Mabel Pérez sí o sea que todo tiene que ver con todo con Pablo Miranda lo agarraba de la oreja y lo ponía en el costado al pájaro sí sí Rodrigo Salinas me parece algún otro más y otros pibes que andan por acá sí la escuela 5 queda acá nomás claro maestra toda la vida como para que no sea una familia villera la tuya claro sí así fue bueno la verdad ha sido un gusto grande conocer tu historia poder registrarla para toda la gente de San Carlos que la conoce pero que de alguna manera este repaso sirve para hacerte un homenaje que bien merecido lo tenés no solo por lo que fuiste como jugador como técnico sino también por lo que le inculcaste a tus hijos que hoy como dirigente indudablemente se ve traducido así que muchísimas gracias Norbert sí a vos te conozco hace mucho y sé que hoy escucho la radio pero a aquel pibe le estoy agradecido Alan así mi vecino Alan sí el otro también y a este también Langone lo conozco toda gente del club una última pregunta total ahora sí sí ya está ¿por qué lo querés tanto a San Carlos? y por esto gracias Donnie Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.